Música Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Hola, habla Angelina de Nubes Decime tu fecha de nacimiento, Angelina 27 de marzo de 1946 Mirame fijamente, Angelina, mirame Mirame directo a los ojos, mirame, mirame Angelina, vas a recibir una carta en estos días Vas a recibir una carta, veo una carta color amarilla Y te va a ayudar, va a ser bueno, va a cambiar tu vida, pero para bien Hola, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Micaela de Mar del Plata Decime tu fecha de nacimiento, por favor 20 de agosto de 1945 45 Mirame, Micaela, mirame atentamente Veo que estás muy mal de salud Quiero que vayas al médico cuanto antes y te hagas un elestro encefalograma ¿Qué? Que vayas al médico y te hagas un elestro Porque la verdad que veo graves problemas de salud, Micaela No, problemas de salud, usted ve, no me diga eso, señor Carmona Que a mí me llega a pasar algo y me muero Yo no he pasado de estar internada durante unos días Y yo no puedo aguantar tanta prisión Soy viva y si me pasa algo Mis niños de 21 y 26 años no van a saber qué hacer de la vida Por favor, ayúdenme Bueno, bueno, Micaela, bueno, bueno, tranquila, tranquila Tranquila, relájese Míreme atento a los ojos Míreme fijamente No cruces las piernas ni los brazos Yo voy a curar y voy a dar salud ahora mismo con mi energía telúrico cósmica ¿Y? ¿Te sentís mejor? Eh, sí Listo, ya no hace falta que vayas al médico Kito, por favor, antes de irme ¿Me podés decir los números de la quiniela? Claro, mujer, faltaría más El 1475 Hola, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Hola, señor Carmona Le habla Carlos Femur En representación de la AFIP A usted le llegó una carta de documento hace unos días Por un tema de evasión de impuestos Y no respondió a la misma Por lo tanto, vamos a proceder Con el embargo de bienes Eh, ¿cómo dice? En este preciso instante Actuario y cargadores Se dirigen a su domicilio Para identificar bienes Que garanticen tres veces el monto del adeudo Dichos bienes se depositarán en una bodega Y si desea recuperarlos Debe liquidar su adeudo total Más los gastos del juicio Incluyendo aquellos originados Por el embargo con secuestro de bienes Que aproximadamente ascienden a los 20.000 pesos Juan Carlos Míreme fijamente, Juan Carlos Usted no se encuentra bien económicamente A usted no le alcanza el dinero Para comprar todo lo que tiene en mente Pero me sale aquí Que esta misma noche Va a recibir un dinero Un dinero con el que no contaba Puede ser que sea por algún favor en especial Algún soborno Señor Carmona Escuche, escuche Pague lo que debe, por favor No No